Quiero comenzar las palabras diciendo que Luis Fortuño es el verdugo de los trabajadores puertorriqueños. Es el mismo que como Secretario de Desarrollo Económico de los años 90, no tenía un plan económico y el desempleo en aquel entonces rondaba entre el 16 al 17%. Esa fue la última vez que el pueblo puertorriqueño y el país tenía el número de desempleo tan alto. Solo comparado con el presente. Y el gobernador de Puerto Rico se llama Luis Fortuño. El año pasado le quitó el empleo a 30.000 padres y madres del sector público con la Ley 7. Ayer, en unas sesiones atropelladas, sin un estudio económico que establezca la viabilidad de un impuesto y cuánto dinero se podría recaudar y cómo se va a recaudar. Sin una sola línea estudiada por un experto, sin permitirle a que la Cámara y el Senado celebraran vistas públicas, de espaldas al país nuevamente, un sábado por la tarde, aprobaron la Ley 7 del sector privado. De parte del sector privado y quiero explicarle por qué. Le han dicho al país que este es un impuesto a las corporaciones. Eso no es verdad. Esto no es un impuesto a las corporaciones, a todas las corporaciones que hay en el país. Es un impuesto específico a un sector que Luis Fortuño, cuando era secretario económico, se unió a Pedro Rosselló y a Carlos Romero Barceló para destruirlo, que son las corporaciones que en aquel entonces se conocían como Corporaciones 936, que cobijan mayormente a las farmacéuticas y a compañías que producen artefactos, productos electrónicos, lo que se conoce como la economía de producción. Lo poco que se produce en Puerto Rico como producto para poder vender, lo establecen esas farmacéuticas y estas compañías electrónicas. Y Luis Fortuño se prestó entonces, en los años 90, mientras era secretario de Desarrollo Económico, junto al gobernador de entonces, Rosselló, y el comisionado residente de Barceló, para eliminar las 936. Ahí se fueron casi 100.000 empleos y miles de dólares en producción, en la economía de producción del pueblo de Puerto Rico. Tan es así que esas corporaciones entonces cambian y se acobijan legalmente lo que se conoce como las corporaciones foráneas, las CFC. Esas son las pocas compañías, son 30 y pico compañías lo que quedan ya, 30 y pico, 40 compañías aquí en Puerto Rico. Mientras el Partido Popular Democrático va a Washington buscando alternativas de desarrollo económico para impulsar una economía de producción, para crear empleos en Puerto Rico, el PNP ataca nuevamente para darle el golpe final, la estocada final a estas compañías, corporaciones o empresas que son las únicas que producen a grandes escalas en el pueblo de Puerto Rico. Presentan unos proyectos de unos impuestos sin saber cómo lo van a cobrar, si lo pueden cobrar, cuánto es la cantidad que van a cobrar. Y le imponen entonces una condición o una responsabilidad a la afiliada aquí en Puerto Rico para que les cobre y les sirva como agente cobrador. Y en la transacción de venta le imponen un IVU agrandado. Porque entonces les obligan a pagar un dinero incierto porque no se sabe a ciencia cierta, porque no es posible, posibilidad de fiscalizarlo, cuánto produce la venta de la afiliada que está fuera de Puerto Rico. Que es lo que ellos dijeron ayer que iban a hacer. Que iban a ponerle un impuesto, eso tiene que verlo de esa manera, que iban a ponerle un impuesto a la venta, a la ganancia de la corporación fuera de Puerto Rico. Pero entonces los que llevan el impuesto en el momento de la compra, eso tiene varios problemas legales. Número uno, que atenta contra el decreto o los decretos firmados por las farmacéuticas o por la compañía de productos electrónicos que son mayormente las que están ahí. Así que ahí tienen el primer escollo legal, que es para que vayan a las cortes. Segundo, los obligan, como los obligan a cobrar, hay un caso específico que se dilucidó en el tribunal que establece que las corporaciones no pueden servirles de agentes retenedores o de agentes cobradores a las corporaciones, al Departamento de Hacienda. Usted no puede estar cobrando un dinero para después pasárselo al Departamento de Hacienda. Eso está establecido, que es el caso de UPS. Eso está establecido ya en el orden jurídico de Puerto Rico. ¿Cuál va a ser el impacto inmediato de este proyecto? Que todavía no está firmado, pero ya tiene su impacto negativo. compañías como Bristol Myers y otras farmacéuticas, Abbott, por ejemplo, que tenían en lo que se conoce como el pipeline, en la línea de producto, proyectos de expansión y nuevas patentes de nuevos productos. Automáticamente, esas expansiones y esa línea de producto, Puerto Rico acaba de perderlo. ¿Por qué? porque el costo de producirlo se lo acaban de incrementar ya que estaba alto y tenemos que competir con otras jurisdicciones. Pues Luis Fortuño acaba de destruir las expansiones de estas compañías aquí en Puerto Rico de nuevos productos y de nuevas infraestructuras. A su vez, atenta con los empleos de esos puertorriqueños que todavía sobreviven la primera puñalada que le dio Luis Fortuño junto a Pedro Rosselló y Romero en el 95 cuando se prestaron para eliminar las 936. Estas son las corporaciones remanentes de las 936. y aquel puertorriqueño que utilice el pan, el trabajo, el ingreso de otro puertorriqueño para beneficiarse políticamente no debe estar en la fortaleza. Está utilizando los empleos de miles de puertorriqueños para cumplir una promesa política que sabe y que no puede cumplir y que se va a prestar mañana a decir que es lo más grande que ha hecho en los últimos dos años. Luis Fortuño no es rehabilitable políticamente. Que deje de destruir al país. Que deje de utilizar el empleo de los puertorriqueños para destruir al país y cumplir sus promesas políticas. yo espero que hoy en la reunión que se está dando ahora mismo en el Banco Fundamental con la industria los representantes de esta industria los llamaron anoche para que ustedes sepan y los invito para que vayan allá están en el Banco Fundamental en la oficina del presidente García están en el Banco Fundamental están allí para convencerlos de que apoyen este proyecto. Yo espero que se mantengan en la misma posición que hicieron ayer. Uno no trata de darle beneficio a una persona quitándole derechos y beneficios a otro. Cuando uno gobierna uno gobierna para todos no dejando atrás a un grupo de puertorriqueños como ya lo ha hecho como dejó a los servidores públicos atrás. Ahora pretende dejar estos empleos en el sector privado. Y vuelvo a repetir el Partido Popular va y se dirige en la búsqueda de crear nuevos empleos nuevas corporaciones en un lugar atrayente que podamos llegar a la economía de producción y el PNP a la destrucción del país. ¡Gracias!